Hola, ¿qué tal amigos del Centro Cultural Pedro López Elías? Mi nombre es Bricia, yo soy bibliotecaria y en esta ocasión quiero recordarles que ya estamos en el mes de marzo, mes de las mujeres. No podíamos pasar de alto esta fecha con un homenaje para todas las niñas y las mujeres a través de este libro. El libro rojo de las niñas, escrito por Cristina Romero e ilustrado por Francisco Marín. Te invito a que te quedes y que juntos escuchemos este mensaje contundente y directo al corazón de las mujeres. Acompáñame a conocerlo. Las niñas somos poderosas. Tú misma eres una niña poderosa y si alguna vez lo olvidas, juntas podremos recordarlo. Nuestro poder es silencioso e invisible y palpita desde siempre en tu interior. Tú eres valiosa y eres única. Nadie más es ni será nunca como tú. Naciste para expresar a tu manera lo que es estar viva. Tu cuerpo es y será siempre sabio. Y aunque cambie, lo hará para que puedas expresarte de nuevas formas. Pero siempre, siempre seguirás siendo tú misma. Y el poder que habita en ti crecerá contigo. El poder de obedecerte e ir siempre a favor de ti misma. El poder que te lleva a escuchar y respetar la vida con sus ciclos y sus ritmos allá donde tú estás. Este gran poder se activará intensamente en ti con la llegada de la menstruación. En cada ciclo, junto al viaje de tu propio óvulo, podrás acompañar la marea dentro de ti. Esa sangre que tu sabio cuerpo deja salir voluntariamente en sintonía con la luna. Esa es la sangre de la vida y te permite reciclar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu energía y tu espíritu. Como si una parte de ti misma renaciera de nuevo. Mes a mes, luna a luna, igual que renace la naturaleza de la que tú formas parte. Todo cambia dentro y fuera de ti como la naturaleza. No siempre sentirás que es primavera dentro de ti. A veces, a veces será invierno. Unas veces te sientes tan alegre, con energía, con ganas de bailar, con ganas de bailarle a la vida. Y otras, y otras tan triste, tan enfadada, con ganas de descansar y estar sola y recuperar fuerzas. Y si deseas respetarte, no puedes mostrarte diferente a cómo te sientes. Puedes acompañarte o ir en contra de ti misma. A menudo, a menudo se hará difícil respetarse y escucharse. Pero entonces, ahí recuerda lo poderosa que eres. Y si te sientes perdida, detente. Conecta de nuevo contigo y con lo que de verdad te importa y necesitas. Y por encima de todo, obedécete. Los silencios, los descansos y la oscuridad nos nutren y nos regeneran. Nos permiten crear nuevas raíces y apagar nuestra mente. Cuando lo que necesitamos es escuchar el latido de nuestro corazón. Recuerda que las niñas somos poderosas. En nuestro interior, llevamos la semilla del nuevo mundo. Esto fue el libro rojo de las niñas. Déjanos tu comentario. Te invito a que te suscribas a las redes sociales del Centro Cultural Pedro López Elías. Y nos vemos en la próxima.